... Bueno, ya estamos todos. Señores, como les iba diciendo, las pasiones provocadas por los ideales, mezcladas con la política de algunos gobernantes de ciertos países, se han desbordado a tal extremo que para dichos políticos la vida de los ciudadanos no tiene valor alguno. Hoy, por desgracia, en el gobierno de nuestro país, se ha infiltrado uno de esos seres abyectos que ocupan un elevado puesto. Este alto funcionario, llevado por la sede de venganza y por un egoísmo sin límites, está permitiendo a un grupo de truanes asesinos que ametrallen a todo ciudadano que no transige con sus exigencias. Sin tomar en cuenta que para eliminar la víctima que señalan, se exponen a dar muerte también a un sinfín de seres indefensos. Ayer, como ustedes saben, ha sido vilmente asesinado un comerciante honrado por no querer entregar cierta cantidad de dinero que le exigían los secuaces de ese indigno funcionario. Por lo tanto, un grupo de banqueros, comerciantes y ciudadanos, amantes del respeto a la libertad y al derecho ajeno, después de haber pedido al gobierno justicia y protección y habiendo recibido por toda contestación la indiferencia, han delegado a nosotros suficientes poderes para que pongamos coto a esta situación, combatiendo el gasterismo protegido por él, con el gasterismo mismo, enfrentándole a otro grupo de pistoleros. A ver si de esta manera el gobierno toma medidas ante el problema que le será planteado y así pone fin a esta situación terrorífica que ha convertido esta ciudad en el reino de los gaster. Señor Belmar, aunque no soy partidario de combatir el salvajismo con el propio salvajismo, en este caso veo que no nos queda otro recurso. Por lo tanto, puede usted contar con nuestra adhesión para llevar a cabo su plan. ¿Verdad, señores? Bien, entonces pronto les informaré de nuestras actividades. Pues yo sí puedo reunir hombres, con las agallas suficientes para exterminar a esos hijos de familia, que porque tienen fuero se las dan de muy panteras. Pero eso cuesta dinero. Tendrá usted todo el que necesite. Muy bien, entonces pondremos manos a la obra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues por favor. Por lo pronto ya nos echamos a dos. Muy bien. Pero ojo al parche, porque ellos tratarán de vengarse. Jefe, ahí le busca un tipo medio sospechoso. Dice que le urge hablar con usted. Que pase. Pues imagínese que... Un momento. Después hablaremos. ¿Qué se le ofrece a usted? Deseaba hablar con usted a solas. Hable delante de nosotros si quiere. Y si no, puede largarse. He dicho que quiero hablar con el jefe y no con sus lambiscones. Puede registrarme si quiere, pero no vengo a buscar camorra con usted. Retírense un momento. A ver, desembuche. Sé que usted necesita pistoleros y le vengo a ofrecer mis servicios. ¿Trabajo en alguna otra banda? En muchas. Y en distintos países de Europa y América. Ok. Pero necesito someterlo antes a una prueba. ¿Cómo se llama usted? Me dice Johnny Carmenta. Mi nombre no es este. Pero no tengo interés en revelar el mío verdadero. ¿Es nativo de esta ciudad? Sí. Pero hace 20 años que falto de ella y todos me creen muerto. Por lo cual me felicito. Está bien. Pase por aquí un momento que le voy a decir de lo que se trata.